No te voy a dejar sin dedos porque me estoy triste no te la tocar No estoy acá en la cara No te voy a dejar tocar No te voy a dejar 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 ¡Los pueblos de los apagados! ¡Adenso! 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 ¡Gracias! y y i i i i i i Tú ayamo yo terare, déjamos Te debром, abra exempel Tú ayías, déjamos Y yo, chiquit aquí, y el de por favor Laboro, jours of tem noticing Tú ayías Nego-dego ella para citar En el Atompli En el Atompli ы andas ya Epo-digo El Attompli Loskin LA직b Adolescida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!